¿Qué es gol? ¿Cómo se dice? ¿Sgo? ¿Sgo? ¿Un gol? Cuando puntúan. Puntúan sería... Un gol. Los jugadores se besan. Sí. Besos de celebración. Besos de celebración. Besos de celebración. Vale. Tenemos muchos besos. Los besos están en todos los sitios. Vale. Besos de celebración. Yo creo que tenemos muchos... ¿Más ideas? ¿Qué? ¿Un día más? Soy inglés. No sé. Besos ingleses. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No.